¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 164 del manga de Jujutsu Kaisen. Y en esta ocasión finalmente tenemos la pelea de Itadori contra Higuruma, donde este último nos demuestra su técnica maldita, con la cual es capaz de poner al poderosísimo Itadori contra las cuerdas. Pero ya estaremos analizando lo ocurrido a lo largo del capítulo y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 164 está titulado Colonia número 1 de Tokio, parte 4. Y como mencioné, justo en el capítulo anterior se dio el encuentro de Itadori y Higuruma, en la cual Itadori se percató de que Higuruma no era alguien con el cual pudiera formar una alianza. Por lo que la única manera de hacerlo entender será a golpes. Además de que ya comenzando el capítulo, se nos recuerda que Higuruma tiene 100 puntos, por lo que probablemente él ya ha sido capaz de matar a 20 hechiceros. Así que Itadori debe tomarse las cosas con cuidado, además de mencionar que dejará que él dé el primer paso. Pero que estará preparado para devolver cualquier ataque que lance. Pero sorprendiendo completamente a Itadori, el primer movimiento de Higuruma es su expansión de dominio, castigo de suicidio forzoso. En ese momento Itadori con su velocidad trata de neutralizar la expansión antes de que sea efectiva, pero lamentablemente para él es demasiado tarde. Ya que al parecer dentro del dominio de Higuruma la violencia está prohibida, por lo que ni Itadori ni Higuruma pueden hacerse daño. De esta manera ya se nos da un vistazo más claro de lo que es esta expansión de dominio, debido a que Itadori y Higuruma se colocan frente a frente en una especie de tribunal, revelando que se encuentran en un juicio. Por lo que observamos como la técnica maldita de Higuruma comienza a decir que Itadori Yuji es sospechoso de entrar a una tienda de pachinko llamada Maji Vegas como cliente el 16 de julio del 2017, siendo este menor de 18 años. Para los que no lo sepan el pachinko es una especie de máquina traga monedas y honestamente cada que escucho esa palabra me recuerda rápidamente al anime de Kaiji, que se los recomiendo muchísimo si es que no lo han visto. Pero bueno lo interesante de todo esto es que se nos demuestra que a pesar de toda la bondad mostrada por Itadori también llegó a cometer sus crímenes. De esta manera se comienza a explicar un poco más acerca de la expansión de dominio de Higuruma, mencionando que el juez sabe todo de todos dentro de este dominio, pero que aún así toda esa información no se la comparte, ya que la sentencia será decidida basándose en sus propios argumentos, exceptuando por una evidencia que es proporcionada por el mismísimo juez. Aunque con esto aclara que no dará certeza sobre su caso y que tampoco le va a decir lo que dice, además deberá defender su caso y desterrar la sospecha, de esta manera ganándose el veredicto de inocencia del juez. De manera general el juez pone una acusación en contra de Itadori, mientras que Itadori y Higuruma deben plantear sus argumentos como si se encontraran en un juicio real. Aunque obviamente en este caso Higuruma tiene completa ventaja al ser un abogado y estar familiarizado con este tipo de encuentros. Aunque por lógica sabemos que de esto se trata la extensión de dominio, es decir darle la ventaja a su usuario. Pero bueno, posterior a esto pasamos a una explicación acerca de las extensiones de dominio que es un tanto complicada, he explicado todo esto por el mismísimo Tengen, el cual nos comenta que este tipo de técnicas eran mucho más usadas por los hechiceros del pasado que por los modernos. Esto debido a que los dominios de hoy en día garantizan la muerte prácticamente de un solo golpe, aunque en el pasado no eran tan precisos. Ya que básicamente se nos explica que para acertar un golpe debías forzar a tu oponente a romper las reglas dentro de tu dominio, por lo que así se combatía en los dominios del pasado. De hecho vemos una representación en la que se establece el dominio a favor de alguien, siendo que el oponente no puede moverse o morirá. Pero debido a que esta técnica es un método de muerte segura para el oponente, las condiciones para crear un dominio se volvieron mucho más estrictas. Y esta es la razón por la que los dominios se convirtieron en una técnica de alto nivel que solo pocos usuarios pueden llegar a dominar. En términos generales se nos explica que la expansión de dominio prácticamente asegura la victoria de aquel que lo usa, pero debido a que es una técnica tan poderosa y definitiva es bastante complicado que alguien llegue a dominarla. Aunque en la situación que estamos observando actualmente, Itadori se percata que este dominio es completamente diferente a esos de muerte segura, ya que en primera instancia no se pueden hacer daño físico y se requiere de una explicación de las reglas para poder activarse. Es decir, el dominio de Higuruma es un tanto más complejo, pero como ya mencioné lo pone en una situación de extrema ventaja. Y creo que por la misma complejidad de esta extensión de dominio es mucho más difícil de enfrentar. Pero bueno, continuando con el juicio, Higuruma explica que Itadori solo va a tener una oportunidad para defender su caso. Y esto también aplica para él, es decir, Itadori presentará su defensa para que después Higuruma presente su argumento en contra. Y claro, para esto utilizará la evidencia proporcionada por el juez. Finalmente, una vez ambos den sus argumentos, el juez decidirá el veredicto. Itadori se pregunta cuál será el castigo en caso de encontrarlo culpable. Pero Higuruma menciona que desafortunadamente no puede responder esta pregunta. Aún así le da algo de información mencionando que tiene tres opciones, callarse, confesar o negarse, siendo los falsos testimonios también incluidos en la negación. Lo que quiere decir que Itadori si así lo desea puede mentir en su declaración. Porque al fin y al cabo esto simplemente será un debate de argumentos. Y es prácticamente imposible que todos digan la verdad. A pesar de esto, claramente no es tan sencillo generar una mentira debido a que hay una evidencia por parte de Higuruma. Y si su mentira contradice a esta evidencia, Itadori estará acabado. Pero bueno, ahora sí entramos en la mente de Itadori, el cual acepta ser responsable de entrar a la tienda de Pachinko, asegurando que se divirtió mucho y que además ganó. Por lo que si decide declararse inocente, sí o sí deberá mentir. El problema, como ya mencioné, es la evidencia que tiene Higuruma. Por lo que analiza todas sus opciones. Es decir, la evidencia es un testimonio de alguien que lo vio entrar a la tienda. También puede ser una prueba como una cámara o algo que simplemente lo muestre entrando a la tienda. Y por último, la evidencia más definitiva sería que haya algo que confirme qué jugó dentro de esa tienda. Por lo que la decisión final de Itadori es arriesgarse y mentir diciendo que efectivamente entró a la tienda de Pachinko, Magi Vegas, pero que solo fue al baño debido a un llamado de la naturaleza. Con esto, básicamente está aceptando su entrada, pero no la culpabilidad por haber jugado. Ya que piensa que sería demasiado exagerado que tuvieran la evidencia de que él estuvo jugando dentro de la tienda. Lastimosamente para Itadori, la evidencia es una foto en la cual se confirma que él estuvo dentro de la tienda además de cambiar créditos por dinero. Por lo cual, además, con esta foto se confirma que él jugó. De esta manera, el argumento de Itadori se viene abajo y su mentira es descubierta, además de declarar la ley que estaba rompiendo al entrar a esa tienda. Ante esto, Itadori menciona que no es justo ya que la evidencia era algo que lo incriminaba totalmente por lo que no tenía oportunidad de defenderse. Pero en ese momento, Higuruma menciona que en Japón, donde apostar se supone que es ilegal, las tiendas y las casas de cambios son entidades sin jurisdicción legal. Por lo que lo que realmente Itadori debió decir es simplemente mencionar nunca he oído hablar de esa tienda y debido a que esa foto no comprobaba que realmente estuviera en esa tienda y podría ser cualquier otra, él habría terminado libre. Pero debido a que él afirmó que entró a la tienda y además había evidencia de que cambió créditos, pues él mismo cayó en su propia trampa. La verdad es que sí es algo complejo, pero se me hizo muy interesante cómo se desarrolló todo este juicio. Y bueno, finalmente, ante toda esta situación, la sentencia fue dictada por el juez, declarando culpable a Itadori y diciendo confíscalo. De esta forma vuelven a la normalidad y se menciona que Itadori no se percata de ningún cambio. Pero en ese momento, Higuruma comienza el ataque con su martillo, el cual puede manipular de una manera increíble. Lanzarlo, cambiarlo de tamaño o hacerlo aparecer donde él lo desee. Golpeando directamente a Itadori para que finalmente este nos revele que no puede utilizar energía maldita, siendo esta una de sus principales cualidades. Por lo que terminamos el capítulo con un Itadori bastante herido de su brazo, declarando que han robado su energía maldita y preguntándonos cómo podrá salir de este apuro. Y bueno, de esta manera termina el capítulo. La verdad es que la extensión de dominio de Higuruma es bastante interesante y creo que una vez atrapado ahí, es bastante complicado ganarla en el juicio debido a su experiencia. Aunque como él mismo lo menciona, hay posibilidades de salir bien librado de todo esto, ya que al parecer el juez es imparcial y decide de acuerdo a los argumentos de cada uno. Pero bueno, hablando un poco más de la situación actual de Itadori, sabemos que sus habilidades físicas siempre fueron resaltantes, por lo que posiblemente pueda mantener el combate por un tiempo más, ya que el mismísimo Higuruma reconoce sus increíbles habilidades físicas. Obviamente, debido al gran manejo de energía maldita que tiene Higuruma, las cosas para Itadori no se ven nada bien. A mi parecer en este punto también podríamos ver el despertar de su cuna, ya que esto de que el cuerpo de Itadori se quede sin energía maldita, además de que su cuerpo esté siendo afectado por la extensión de dominio de alguien más, podría despertar su interés, ya que veo muy complicado que Itadori pueda ganar por sus propios medios, a menos de que encuentre la forma de liberarse de esta restricción. Pero ya veremos qué sucede en los próximos episodios, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Panacota, Luis Macosta, Fanny Morales, Roberto Ramos, Benjamín Ricardo, Oscar Edifón Soloredo, Kevin Rangel, Vladimir Ordóñez, PaulX29, Alex Gamer, Emanuel Castro, Adrián Reiscovich, Rux B, Roberto Pedrero, J Daniel Alvarado, Soules, Lestad Almora, y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, ¡Adiós!